Ante la amenaza de la pandemia del coronavirus, debe de prevalecer la calma y no acaparar productos tanto de higiene personal como alimenticios, dijo Denis Meléndez de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Por las razones ya conocidas de la pandemia que está afectando al mundo, la población en general entra con ciertas condiciones de preocupación y, consecuentemente, quienes tienen mayores posibilidades económicas han entrado de alguna manera y, afortunadamente, son grupos menores para visitar los lugares donde hay productos y hay una suerte de acaparamiento de estos. Creo que debe prevalecer la calma, no debemos dejarnos llevar por el pánico, por la incertidumbre, debemos tener confianza, debemos tener fe, para que vamos a superar, digamos, las dificultades si se presenta o no esta enfermedad del COVID-19. Denis Meléndez explicó por qué no se debe de acaparar grandes cantidades de medicina o alimentos en esta temporada. Bueno, algunas personas han comenzado a comprar en cantidades importantes el famoso gel que no sirve para el virus. Recordemos que el COVID-19 es precisamente un virus muy fuerte, muy agresivo y el gel, en referencia, sirve para las bacterias. No hay que ir a la farmacia a comprar un producto que no nos va a servir absolutamente para nada. Las mascarillas las vamos a utilizar una vez que uno resulte ser una persona sospechosa de esta enfermedad. No necesito ir a la farmacia a comprar cantidades grandes de vitamina C cuando en el país tenemos naranja dulce, tenemos naranja agria, tenemos limones, mandarina, etc. El país produce anualmente cantidades muy grandes, muy importantes, de productos que con el consumo estamos incorporando a nuestro organismo vitamina C. Entonces no necesito ir a la farmacia a comprar eso y así sucesivamente. Y los alimentos también, es decir, no necesito tener acaparados en el lugar cantidades grandes de productos que me sirven para la alimentación. Caso contrario, si tengo un barril lleno de arroz se me va a dañar, si tengo un barril lleno de frijoles se me va a llenar de gorgojo. En fin, lo que va a ocurrir es que voy a salir perdiendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.